¡Vamos! Como comunidad campesina hemos optado por la movilización porque hemos hecho grandes esfuerzos para tratar de interlocutar con el gobierno para que él solucione a través del diálogo todos los problemas que nosotros tenemos. Para agrarios es porque el sector campesino estamos en una crisis bastante profunda, producto de los tratados de libre comercio que no nos están permitiendo sobrevivir con nuestra producción. ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! El rencor está ahí, la rabia, porque ellos decían nosotros estamos haciendo esto para que no nos vuelvan a agredir porque no queremos que se repita. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Campesino unido! ¡Cómo se va a decir! ¡Que viva! 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 ¡Que v Denuncias penales, administrativas, que de esto se debe derivar, es un llamado profundo de atención a la acción política de estos gobernantes. Que cuanto más se masifique esta denuncia, mejor para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer y hacer una opinión real de lo que está pasando.